que habían ahí lugares que había que preservar y que había que cuidar y eso se lo agradecemos desde ya porque ese fue un trabajo que ustedes realizaron en la cual se lo hicieron presentes a las autoridades y tomaron consideración el trabajo que ustedes han desarrollado Yo lo agradezco, pero en realidad es un trabajo de redes, de trabajo de equipos bueno, tú participaste también en ese trabajo consejeros como, insisto, como de Millones, de El Palés 2% más que no tengo los nombres solamente 4 consejeros votaron contra el PRINVAL en la primera instancia el PRINVAL lo parábamos con las sesiones civiles y sociales a través del curso de la Contraloría, así que lo parábamos en el año 2008 efectivamente el 100% se destinaba a la atención urbana el 100% las actividades que se hicieron, propuestas institucidas respecto al tema de entregar, avanzar un poco el equipamiento comunitario con el tema del sitio biológico, resultó y el CEDEMI hay que reconocerlo, el CEDEMI y muchas otras instancias de autoridades locales acordaron acceder a todas nuestras propuestas y accedieron a que todo lo que nosotros propusimos como servicio biológico está resguardado fíjate que curiosamente, quizás el primero que ya hizo fue Plasilla pero el único que logró el 100% de los objetivos fue Plasilla todos los otros sectores amagados perdieron salón para atrás todos, todos, no hay ninguno que diga salimos ganando Plasilla es quizás el único que con estas 15 hectáreas puede tener de mañana una reserva de patrimonio natural y que además vamos a crear quizás lo que sea el primer parque etológico de Chile con una propuesta de sitio de sendero, de largo de terreno, de puntos exportativos, etc. casi como lo que es Ida Pascua, una cosa así, el problema es Plasilla si, yo creo que uno de los aportes que podemos hacer Plasilla y Peñuela a la cultura de Valparaíso y también al patrimonio intangible para poder tener visitas guiadas, tener un lugar que mostrarles a nuestros turistas y no se nos vayan para Santiago eso lo planteamos en el programa anterior que Valparaíso carece, cierto, de espacio para poder mostrar, tenemos los cerros, tenemos el casco histórico de Valparaíso, pero también tenemos otra oferta que Valparaíso le puede mostrar a los turistas que es Plasilla y Peñuela a través del Salto del Agua, el Tranque de la Luz tenemos también Peñuela con su iglesia que era de 1800 y tanto que también es la segunda más antigua de Valparaíso tenemos Piedras Casitas, tenemos el Tranque de la Ceniza el lago Peñuela, por tanto también Plasilla y Peñuela a través de sus riquezas naturales, de su arqueología también tenemos, y ahí ustedes mostraron mis imágenes lo que fue la batalla de Plasilla de la revolución de 1891 yo creo que no hay que celebrar sino que se conmemora una fecha que pasó en el año 1891 y que obviamente son experiencias que en el futuro nosotros no debiéramos llegar a eso y esa es la enseñanza que ha hecho Plasilla conmemorar, cierto, la batalla de Plasilla el 28 de agosto y esperemos que esto se mantenga en el tiempo porque esa es una señal de que está el diálogo está la conversación por sobre las diferencias y eso engrandece a nuestro país que eso es lo que nosotros queremos valorar Resaltar que en la guerra civil murió más gente en esos pocos meses que en los 5 años de guerra pacífico murió al calcular incluso hasta el 10% de la población masculina o sea, por mucha vuelta, vivió una masacre porque no se perdonaron a los heridos o se perdonaron a los misioneros entonces, es un ejemplo de lo que no hay que olvidar porque no queremos que se repita no estamos celebrándola de hacer festejos con la batalla y con los muertos estamos conmemorándolo por la memoria de los que murieron por el desencuentro de nuestros dirigentes de quienes nos agarraron años así entonces, por un lado eso por otro lado el patrimonio el patrimonio toma en los tiempos modernos años de 60, 70 este es el concepto del patrimonio cultural asociado al patrimonio al concepto del patrimonio económico y siguiendo esa lógica tener en la silla, tener estas citas y no conocerlas es como tener plata en el banco y no saberlo no porque se puedan vender sino que se pueden explotar sustentablemente que la gente en la silla pueda hacer visitas guiadas el paseo en la silla me insisto, actualmente es privado pero cuando se concreta el tema del tribal y los estudios que se están haciendo financiados por el gobierno regional y eso ya está financiado ya y va a ser un paseo para las comunidades 15 hectáreas para que la comunidad recorra conozca ahí está la posibilidad de reforzar con un bosque nativo el que le da contexto y sentido el que me diga las citas está la posibilidad de explicar el terreno nosotros estamos haciendo un tutorial de la silla hemos hecho un trabajo común hacemos intensidad agradeciendo la invitación a toda la comunidad de la silla a que visiten tacitas.cl según una organización o un colegio si interesa en esto organizamos la salida de terreno nuestras actividades son todas gratuitas somos voluntarios de forma gratuita vamos a terreno y enseñamos lo que podemos transmitir así podemos marco en primer lugar queremos darte las gracias reiterarlas por visitarnos por poder explicarnos cierto y dar a conocer que el Brembal de una u otra manera no va a invadir cierto los temas arqueológicos el tema están protegidos todos los recursos híbridos de Brasilia y también el tema de la historia de la historia que acá tenemos con respecto al tema del centro cultural también que se ha plegado cierto a trabajar en pro del medio ambiente el tema de la historia de la preservación de la arqueología y muy pronto también vamos a tener ahí un lanzamiento de un libro que se hizo a través del centro cultural el arquitecto de Nanávalos no, el arqueólogo de Nanávalos que hace años atrás hizo un sondeo en algunos sitios de Brasilia para poder comprobar de que todavía existen restos arqueológicos e históricos de vestigios de la batalla de Brasilia en lugares que obviamente la humanidad no los conoce ya que no más tendrán de destacar que él participó con nosotros hace un par de años en un fondal que se ganó en el sector natural y en Quilpue donde en un sondeo en esta cita se hicieron la creación arqueológica y hacer ver que no es llegar y hacer hoyo porque todo lo que es patrimonio arqueológico debe ser trabajado por arqueólogos con un promenso de monumentos nacionales no es llegar y saquear un sitio arqueológico no estamos en esa parada y el Nan y otras personas que participaron en la Carmona que nos lideró ese fondal permiten dar una experiencia de un circuito que siendo arqueológico siendo un circuito que da estas citas es actualmente una acción turística en Quilpue en el Parque Naturalia que está a la duda si va a ser Naturalia o Brasilia el primer parque arqueológico en forma en Chile así que ahí tenemos una tarea los clasidianos la idea es generar y yo creo que en Chile ojo no existe un parque arqueológico nuestra ley no lo contempla lo único que tenemos parecido es Isla de Pascua ¿Por qué? porque un momento determinado con la lógica de los avances de los barcos teóricos que manejan los arqueólogos fue un arqueólogo el que implementó eso como el primer parque nacional ese arqueólogo es José Miguel Ramírez de Aga que él implementó lo que es la Pascua actualmente como el parque nacional en gran medida lo generó él perfecto él había un trabajo previo que no se puede conocer el trabajo del equipo pero el tío como un cultivo y él hizo su tesis de grado con arqueólogo en esta silla de la silica acá y él además es miembro del socio fundador de Yucutacipa de acá les hacemos la invitación a nuestras autoridades de la región también de la comuna que tenemos un lugar para poder trabajarlo y poder realmente que en Plasilla de Viñulas pueda haber un parque arqueológico y como saben que puede ser el primero de Chile y obviamente copiando las buenas ideas de los otros países como España sobre todo ahora yo te digo en este momento la ventaja que tiene la Plasilla es que todo lo que se excavó lítico cerámico está conservado en Museo Fon entonces se trabajó en Museo Fon y en Museo Fon que ha hecho un trabajo maravilloso con los otros compañeros trabajando porque no es que estén guardando las cosas están investigados estos años se puede hacer un trabajo muy bonito con eso sí Marcos Tiguero que me acompañe yo igual ahora vamos a pasar a un tema comunitario que son dos temas que nos quedan pendientes por tocar uno de ellos es la incorporación de una nueva empresa que es CODETRAN con sus dueños que son los de TOCTUR ya ellos a partir del 16 de julio de 2013 ellos hacen su inauguración de los cuales ellos tuvimos una reunión con ellos el día de ayer donde ellos nos explicaron cuál iba a ser el servicio que ellos iban a prestar donde nos hicieron presente que ellos licitaron o se ganaron el contrato la renovación del contrato idéntico idéntico como lo tenía la CODETRAN antigua por lo tanto los que participamos estamos trabajando con el alcalde Jorge Castro más delegado don Patricio Ectay que se tiene que refundar en un documento donde hagan mejoras al servicio anterior de CODETRAN que en la cual no fue asumida asumida y no fue acogida por la serenia de transporte y esto yo lo quiero decir bien claro que la señora Gloria Basuarto quien la serenia de transporte ella no acogió la petición de la comunidad tenemos 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 muchos vecinos muchos dirigentes que ayer se los manifestaron a los propios dueños de CODETRAN que esperaban de que esta licitación el contrato que ellos se lo adjudicaron podía haber tenido mejoras tanto en frecuencia en trazado en cantidad de máquinas y también en los horarios nocturnos como los fines de semana acá nosotros hemos tenido estudiantes escolares que la micro la última las 5 para las 12 a veces no pasa los muchachos han tenido que venir caminando desde la avenida argentina hasta Brasilia y eso no es justo porque porque después de las 10 o 11 de la noche el pasaje en colectivo para nuestra localidad cuesta 1.200 pesos es un valor muy alto que eso debiera haberlo considerado la Seremi y ellos como empresa CODETRAN dijeron que no que ellos iban a respetar el contrato el cual ellos firmaron y quedaba afuera el tema del horario nocturno no hay un amarre legal que mantenga los buses circulando después de las 10 y tanto de la noche el último bus va a salir de Cayancha a las 10 y cuarto y eso vamos a guiar al albito como ha sido hasta el pasado a la buena voluntad si hay conductores o no de que tengamos locomoción nocturna en Casillas nosotros conversamos con los operadores del Gran Valparaíso y ellos nos dijeron que ellos no tenían conductores suficiente para poder cubrir con frecuencia los horarios nocturnos y los fines de semana y por eso que a veces la gente no tiene locomoción en horas nocturnas para venirse a Casillas también tenemos muchos reclamos de muchos trabajadores nuestros que trabajan en el sector de Peñuelas en un gran local comercial que a veces no tienen como para venirse a su domicilio porque obviamente los buses hacen una vuelta corta y no llegan a esos sectores entonces pensamos pensamos y lo digo yo responsablemente porque he estado trabajando en este tema todo Brasil yo estoy trabajando y así me lo han demostrado en las redes sociales de la cual los problemas que nosotros nos plantearon nosotros hicimos presente a la subsecretaria del transporte la señora Gloria también remitimos copia de este trabajo en la cual había sectores que no estaban cubiertos como el NAM Alto Verde el NAM Barro son sectores que no llegan a locomoción sectores de Peñuelas que a veces quedan 45 o 50 minutos que no tienen locomoción y eso lo comprobó la misma funcionaria de la comunidad Gracias.